La zona crítica que tenemos es Ruta 337, es en la zona de Burrullacue, La Cruz, El Diamante, El Rodeo. Está intransitable en este momento. Vamos a entrar a trabajar hoy, me imagino que ya vamos a poder, lo que pasa que no hay piso para entrar a trabajar y hacemos más daño, si entramos con las máquinas, hacemos más daño de lo que solucionamos. Después tenemos la Ruta 321 de Ranchillo a Los Ralos, esa realmente la cortamos nosotros, buscando que el agua que tenía la zona de Ranchillo pueda evacuar más fácilmente, así que durante el fin de semana también la vamos a habilitar a esa. Después tuvimos inconvenientes en la Ruta a los Valles, que se solucionó en la madrugada del lunes, la Ruta San Javier, que también, más allá de que tuvimos el inconveniente en el puente, que en realidad era un inconveniente que estaba previsto que así sea, esto se produjo a la noche, entonces decidimos no habilitarlo durante la noche, lo habilitamos a las 8 de la mañana. Obviamente tenemos en varios lugares erosiones grandes, pero como transitabilidad es tan normal, salvo la que les comenté. Siempre con precaución, ¿no es cierto?, porque no se olvide, por ejemplo, que la Ruta a los Valles, que supongo que este fin de semana va a tener un volumen muy importante de tránsito, hay una humedad muy importante en todos los taludes, entonces algún deslizamiento se puede tener. Entonces hay que circular con precaución, respetando las velocidades, las señales de la gente, porque seguramente también Vialidad va a tener presencia durante todo el fin de semana en esa.